Temida selectividad con la que se retorna la misma polémica año tras año. Esas diferencias de exigencias por comunidades autónomas en esas pruebas a las que ahora también se critican los políticos como Núñez Gijó y es que si nos fijamos en las diferentes regiones, los criterios varían. Tres días tienen los alumnos para decidir su futuro. Una vez más, existen diferencias dependiendo del lugar en el que estudies y es que la dificultad depende de cada comunidad. Esto no es nada nuevo, pero la desigualdad aumenta cada vez más. En Canarias no se evalúa ni el discurso literario ni el conocimiento de la lengua. En esta comunidad se restará 0,2 a partir de la tercera falta de ortografía. En Baleares, atención, se puede aprobar el examen hasta con 13 faltas. En Extremadura y Castilla-La Mancha se suspende si hay más de 5 errores ortográficos. En Cataluña se resta 0,1 por cada error. Eso sí, sin limitación, la Comunidad de Madrid es la más dura. Se quitarán 0,5 por faltas y hasta 2 puntos por tildes o signos de puntuación. Las consecuencias de esto son gravísimas. Dependiendo de la comunidad autónoma, los estudiantes sacan mejores notas y pueden acceder con más facilidad a las carreras donde exigen más nota, como Medicina. Quien hizo la ley hizo la trampa. Muchos deciden irse a otra comunidad a estudiar bachillerato. En los primeros años universitarios, la desventaja se nota. Alumnos con atas altas debido a la flexibilidad fracasan. Vean el ejemplo de Canarias. Los políticos reaccionan. Estoy totalmente de acuerdo. Lo lógico es que la selectividad sea la misma semana en todo el territorio de nuestro país y que el examen sea homologable y, si es posible, idéntico en todo el Estado. En el ámbito universitario no están de acuerdo. No por hacer una prueba única resolveríamos ningún problema, al revés. Pero por si esto no fuera poco, ahora miles de estudiantes firman una petición para que se revise este examen de matemáticas de la comunidad valenciana. Lo han denominado el examen más difícil en años. Tener 17 comunidades autónomas donde cada gobierno decide directamente trae sus consecuencias. Una de ellas, la desigualdad en la prueba de acceso a la universidad, que decide el futuro de miles de estudiantes. El Estado autonómico que nos hemos dado, del que sólo los que viven de él se sienten orgullosísimos y siguen con ese mantra, con esa mentira de consenso de que es la flor de la maravilla y que no ha habido una España como la España autonómica, en eso tienen razón, vive Dios. El Estado autonómico es un absoluto desastre. Y 43 años después es el viva Cartagena. Aquí llegan todos al bazar de Estambul con la navaja en la liga, dado que ya no hay mayorías absolutas, y le ponen la navaja en el ombligo al que quiere seguir en la Moncloa o al que aspira a debutar en la Moncloa. Son todos como Antonete, el cartagenero Antonio Gálvez, que proclamó la independencia de Cartagena en la Primera República y consiguió que durante 185 días Cartagena fuera independiente. Gracias. 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 Gracias.